El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, fue nombrado presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores en sustitución de su homólogo de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. En su nombramiento, el mandatario informó que su plan tendrá como ejes la atención de la emergencia sanitaria, la reactivación de la economía, la protección del ingreso y la generación de empleo formal, así como el fortalecimiento de políticas sociales de los tres niveles de gobierno para apoyar a los más desfavorecidos. De igual forma, manifestó que buscará actualizar el sistema de coordinación fiscal existente a fin de robustecer las finanzas públicas del país, en especial de los estados y de los municipios, para fortalecer sus capacidades justo en el momento en el que más se necesita de ellos.